UATV presenta Por otra parte, yo puedo conocer una gran cantidad de doctrinas filosóficas y comprenderlas. Y sin embargo, necesito tener mis propios conceptos sobre la existencia y el universo para poder vivir. Lo que sí es una realidad, es que mientras más conocimientos lleguemos a tener sobre las cosas, mayores serán los elementos que tengamos para tomar mejores decisiones sobre nuestra propia vida. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Coctel de la Ciencia. ¡Comenzamos! ¿Te imaginas qué sería de nuestra cultura y nuestra ciencia si el conocimiento no se pudiera guardar ni acumular? Estas prácticamente no existirían. Las vivencias de otros hombres y mujeres y las de nosotros mismos se perderían en el olvido, obligándonos a redescubrir el mundo a cada instante, con los riesgos y los peligros que la ignorancia representa. Afortunadamente esto no es así. Y además de nuestra capacidad de memoria, hemos logrado desarrollar diversos dispositivos y sistemas de almacenamiento que permiten la preservación y el desarrollo del conocimiento. Vayamos con el Dr. Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará más sobre el tema en nuestra sección Grandes Mezclas. Los dispositivos de almacenamiento de información son todos esos artículos o aparatos que nos permiten guardar en ellos datos, información que para nosotros es útil o consideramos que puede llegar a ser útil. Aquí estamos hablando desde los más sencillos como los cuadernos, donde apuntamos o tomamos notas, nuestras agendas, los dispositivos electrónicos, ya pasamos a hablar por ejemplo de computadoras, de memorias USB. Los libros son quizá uno de los más importantes descubrimientos en este sentido. Entonces todos estos son dispositivos que nos permiten almacenar información y han sido cruciales en el desarrollo humano. Bueno, me gustaría reflexionar en este sentido, pero no desde el punto de vista quizá de la informática, de cómo funcionan, etcétera, sino desde el punto de vista de nuestro desarrollo, de nuestra evolución. Ya desde hace tiempo Darwin, Charles Darwin, descubrió que la evolución de un ser vivo, de un organismo vivo, no es más que un proceso de ir almacenando información, en ese caso información biológica que está guardada en las células y que ahora sabemos que es la molécula del ADN, del ácido desoxirribonucleico. De hecho sabemos que los organismos más complejos, que somos más evolucionados, nos diferenciamos de los menos complejos simplemente por la cantidad de información que tienen nuestras células, por la cantidad de ADN que tienen. Entonces podemos decir que nosotros desde que éramos una célula y a partir de esa evolucionamos, lo que estamos haciendo es acumular información. En nosotros, en los humanos y en algunos otros organismos, ocurrió un proceso que desde el punto de vista evolutivo es muy interesante. Llegó el momento en que evolucionamos tanto que la capacidad física de nuestras células para guardar información se vio superada. Es decir, teníamos necesidad de más información de la que cabía en el ADN. Y en ese momento, ¿qué hicimos? Pues no lo hicimos conscientemente, sino por el proceso evolutivo, desarrollamos un sistema nervioso y un cerebro. El cerebro es un segundo lugar donde nosotros guardamos información en lo que conocemos como memoria. Lo que ya no ocupó nuestras células, ahora podía caber en nuestro cerebro. Es decir, fue un paso muy importante en nuestra evolución. Luego, seguimos evolucionando. Curiosamente, no nos detuvimos ahí, afortunadamente. Y llegó el momento en que nuestro cerebro también se vio superado. ¿Qué tuvimos que hacer en ese momento? Tuvimos que compartir la información entre varios individuos de una tribu. Tú sabes esto, yo sé esto. Y entre todos generamos ese acervo de conocimientos que necesitamos. Y ahí nació lo que llamamos ahora cultura. Es decir, esa cultura no es más que el conjunto de conocimientos que se da entre varios individuos de una tribu o de una sociedad. Y no nació de otra cosa más que de la necesidad de seguir acumulando información. Llegó el momento en que tampoco eso fue suficiente. Ya la cantidad de información que acumuló o que se acumuló en nuestra evolución ya no alcanzó ni siquiera repartida entre todos los miembros de la tribu. ¿Y qué pasó? Desarrollamos sistemas para guardarla. Primero fueron las tablillas, luego los papiros, los pergaminos, los códices de nuestros antepasados que nos permitían guardar esa información. Llegó el momento en que eso tampoco fue suficiente y surgieron los libros. Los libros que fueron durante mucho tiempo la forma de almacenar el bagaje de conocimientos de información de una sociedad o de un pueblo. Llegó el momento y eso a muchos de nosotros nos tocó vivirlo, que ya ni siquiera eso fue suficiente. Es decir, si nosotros queríamos tener la información toda la que nos gustaría tener, ya no nos cabían los libros en la casa. ¿Qué pasó? Ahí surgieron los medios electrónicos para guardar la información. Estamos hablando, primero fueron cintas, luego los discos flexibles que algunos nos tocó ver en las computadoras, luego pasamos a los métodos ópticos para guardar información como el CD, el CD, disco compacto, el DVD, los discos duros, en fin. Si nos fijamos, la evolución humana ha ido en ese sentido. Cada vez más y más información. Nada más que ahora la información ya no la guardamos en nuestras células, ya no la guardamos en nuestra mente, ya ni siquiera en libros, sino que ya necesitamos medios mucho más complejos para guardar información. Para terminar, pensemos en cualquier alumno, maestro, trabajador que viene a esta universidad. ¿Cuánta información trae consigo? Trae la información que traen sus células, es decir, la información biológica que nos hace ser humanos. Trae todos sus conocimientos que están en su mente, dependiendo de cuál sea su área, de qué estudió. Trae un bagaje de conocimientos en su mente. Trae libros en su portafolio donde viene más información. Muchos de nosotros, pues siempre traemos nuestra memoria USB llena de información. Traemos la computadora llena de información. Traemos hasta el celular, a veces trae información, al menos de con quienes nos comunicamos, etc. Entonces, si nos fijamos, la evolución humana no ha sido más que una acumulación de muchos tipos de información. Y todos esos medios de información que ahora para nosotros es muy sencillo adquirirlos, pues costaron mucho tiempo para desarrollarlos. Una memoria USB de las que ahora nos cuestan quizás 100 pesos, pues tiene más información que la que en su tiempo tuvo, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría. Entonces, hay que percibir, hay que tomar en cuenta la importancia que para nosotros tienen esos medios y el gran avance que se ha dado en estos medios de almacenar información.